Bueno chicos, aquí tenéis el nuevo periférico desarrollado por Nintendo Que añade un segundo stick a nuestra consola favorita Nuestra portátil Nintendo 3DS El dispositivo como podéis ver tiene un tamaño bastante grande Que hace que el término portátil de nuestra consola se vaya a pique por desgracia Con lo cual no penséis en poneros este cacharro en el bolsillo Porque salvo que llevéis un cinturón, los pantalones se nos irán para abajo En este vídeo os mostraremos nada más que el nuevo control Que podemos obtener en Resident Evil Revelations Gracias al cual podremos apuntar y movernos libremente Mientras disparamos a todo lo que se nos aproxime Ahora os mostraré un pequeño gameplay Con la diferencia que veremos entre Controlarlo Sin el Sin el stick Y la diferencia que habrá al controlarlo con el stick ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Anteriormente en Resident Evil Revelations Dios, nadie podría haber sobrevivido a esto Así que es cierto Esto es un crucero y lo demás son tonterías Es como la ópera ¿Dónde está esta sala de comunicaciones de emergencia? Ahora os mostraré cómo va con el nuevo añadido ¿Dónde está la sala de comunicaciones de emergencia? Bueno, bueno, parece que tiene ganas de whatsapp hoy el aparato Probaremos otra vez Tened en cuenta que las bandas infrarrojas tienen que estar bien colocadas Para que reconozca que el cacharro está bien puesto Ahora sí ¡Gracias! Bueno, por desgracia en esta fase no va a haber ningún enemigo al que darle candela Por lo menos de momento Tampoco os quiero spoilear mucho con el juego Así que, ya veis Como podéis comprobar Este segundo añadido Cambia la jugabilidad completamente del título Y hace que la experiencia del juego sea mucho más inmersiva Y a su vez, mucho más fácil de controlar Ya que podemos apuntar directamente al enemigo Y movernos al mismo tiempo Eso ha sido todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!